Del 5, vámonos! ¡Gumbia, gumbia, gumbia! ¡Vaya! Continuamos con la música internacional, enviamos el siguiente tema Tres pegaditas La segunda del 5, el 5 y gozando Tres grandes éxitos de la música internacional ¡Seguete mi equipo! ¡Gumbia, gumbia, gumbia, gumbia! ¡Venga, de americita! ¡Seguete mi equipo! ¡Gumbia, gumbia, 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 gumbia! ¡Hey! 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 ¡Ahí! ¡Hey! 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 ¡AUтáyptalo! ¡Hey! 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 ¡Yes! ¡ tomarmeおい! ¡30! ¡Ya sé! ¡Ya sé que harí! ¡ Tabiúrlo! ¡Y esta es la música de la comarca seasonedera con los chicos de Barrio! ¡Gracias! 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 ¡Cinco! ¡Bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!